Buenos días, buenos días a todas. En cuanto a la evaluación del paro, tenemos que decir que los datos de paro indican que hay una clara desaceleración económica, que ya es hora de hacer los deberes pendientes y las reformas pendientes que tiene este país. ¿Y por qué? Porque tenemos 90.000 parados más que el mes anterior y 244.000 afiliados menos. Los datos evidentemente no son buenos en el conjunto de España y en términos intertrimestrales tenemos en Castilla y León la misma tónica que en el conjunto nacional. Son datos en los que aumenta el paro, pero tenemos que decir que en cómputos estructurales, en cómputos de carácter anual o de carácter interanual, la comunidad en la que más baja el paro del conjunto de las 17 comunidades autónomas es Castilla y León, con menos de 7.500 parados que había el año anterior. Esto tanto en términos absolutos, no hay ninguna comunidad que llegue a bajar casi los 7.500 desempleados menos, como en términos relativos. Estamos en un menos 4,6% menos de parados que teníamos el año anterior. Y la segunda comunidad que nos sigue es Galicia, casi con un punto por debajo, en un 4% y con bastantes menos parados. O sea, vuelvo a repetir, en términos absolutos y en términos relativos, la comunidad en datos estructurales, en datos de comparación con el año anterior, que más baja el paro, es Castilla y León. Pero estos términos, estos datos, los tenemos que coger con prudencia, porque vivimos en un mundo globalizado. Lo que pase con la economía, si hacemos los deberes, si hacemos las reformas, tendrá mucho que ver y tendrá mucho que incidir dentro de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Por eso, nosotros queremos basar la política en cuatro cosas. Una estrategia con las pequeñas y medianas empresas. Una estrategia para incentivar el empleo y para crecer estas pequeñas empresas para que puedan generar tamaño. Estamos apostando por una estrategia de crecimiento innovador con 200 millones de euros. Y en el plan de empleo que hemos firmado dentro del diálogo social, tenemos incentivos para las empresas, para la contratación indefinida, para la transformación de contratos temporales en indefinido y para contratos temporales en caso de relevo, sustitución, contratos formativos en prácticas, que pueden llegar a los 10 millones de euros. Con una cuantía por contrato de hasta 10.000 euros. Y en el caso de que se haga un contrato por un trabajador autónomo, puede llegar a los 10.500 euros en el contrato indefinido ordinario y 11.000 euros en el contrato indefinido por parte de un autónomo. Y en el caso de un emprendedor que inicie su actividad, podemos llegar hasta los 17.000 euros. Además de un plan para incentivar a las pymes, es importante apostar por la I más D más I, apostar por la investigación y desarrollo. Eso es lo que está haciendo Castilla y Lón, siendo la segunda comunidad autónoma que más gasto en I más D ha realizado durante el año pasado, subiendo nuestro gasto en I más D al 1,3% con 762 millones de euros invertidos en investigación, desarrollo e innovación. Y por supuesto, como he dicho, aparte de una estrategia para apoyar a las pymes, un plan para potenciar a los emprendedores y a nuestros autónomos. En su inicio de actividad, en su formación en nuevas tecnologías y como directivos de la empresa. Y por supuesto, también en su plan de viabilidad. Pero también en su tarifa plana. Tarifa plana que vamos a alargar hasta los 24 meses en régimen ordinario para cualquier emprendedor y en municipios de menos de 5.000 habitantes hasta 36 meses. O sea, un paquete integral para los emprendedores. Y por último, aparte de apostar por las pymes, los emprendedores y la I más D más I, tenemos que apostar también por el empleo en el medio rural. Y apostar por el empleo en el medio rural supone sacar una estrategia para el empleo en el medio rural que hemos firmado ayer en el diálogo social, 61 millones de euros con incentivos a un programa que se llama Emplea Rural. A quien emplee dentro del mundo rural tendrá un mayor incentivo para generar empleo dentro de los territorios más desfavorecidos.